Te quiero porque eres buena Y yo te quiero porque estás dentro de mí Y a mí me corre por las penas La misma sangre que hay dentro de ti Sensibilidad tiene tu forma de ser Me encanta mirarte y en ti me puedo ver Qué sensibilidad tiene tu forma de ser Me encanta mirarte y en ti me puedo ver Ay, ole, me quito el sombrero Tú tienes ganado el cielo Así te quiero como te quiero Te digo, ole, me quito el sombrero Tú tienes ganado el cielo Así te quiero como te quiero Como tú tienes que nacer Corazón de canela y miel Ay, cómo te puedo querer Dios te bendiga, mujer Dios te bendiga, mujer Yo me paré a pensar Cómo podría rezar De una forma bonita Cómo te quiero Cómo te quiero Mezclando el ritmo perfecto Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Así te quiero como te quiero Ay, ole, me quito el sombrero Tú tienes ganado el cielo Tú tienes ganado el cielo Así te quiero como te quiero Te quiero como te quiero Ay, ole, me quito el sombrero Tú tienes ganado el cielo Así te quiero como te quiero Te quiero Me sirves de inspiración Me sales del corazón Decir lo que te quiero Cuando te lo lleves de compartir Te quiero como te quiero Anchor... Yo traigo los bombones Traigo... traigo el caramelo Yo traigo los bombones Yo traigo caramelo Y cuero todo mi mundo Con la mano al ajustando al cielo Yo traigo los bombones Yo traigo los bombones Yo traigo los bombones Yo traigo el caramelo Yo traigo los bombones Soy quien para aquí para aquí Oye, rico Y esto se ha tudo re info Dímelo Rampo. Hay dos bombones para la cena, de azúcar, canela y menta. Hay dos bombones para la cena, de azúcar, canela y menta. Ay, yeah, I love you. Guitarra Melo Bon Bon, suave, me loco tonta. Ella parece una modelo de televisión. Y cuando se maneja a mí me lata el corazón, ¿qué? Toca, 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 toca. Tu chula no pare. Quiere que se confate. No sé si tú lo heredaste, es tu mareo de tus padres. Que sale los novios a pared. Pero si yo quedé su culpa, ya le comen los lunares. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué se mantiene? Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tan con su timba que es lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué se mantiene? Pero que Rambo y su timba, tiene un tipo que convence. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero pa'que, 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 la timba flamenca llena y que suene. ¿Qué tiene? ¿Qué se mantiene? ¿Qué tiene? 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 ¿Qué se mantiene? Agua. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?